La sala de exposiciones es que el Museo Luis González Robles de la Universidad de Alcalá tiene la primera planta del Colegio Mayor de San Ildefonso vuelve a abrir sus puertas con la exposición sobre el papel entre el texto y la estampa en la colección del Museo Luis González Robles. La relación entre la palabra escrita y el dibujo o la pintura es tan estrecha que para entenderla tenemos que remontarnos a su esencia. Tanto con el texto como con las artes plásticas el humano consigue construir el mundo, darle forma y contarlo. Pero a la vez lo fija en el tiempo para que pueda repetirse generación tras generación y configura nuestra forma de ver y pensar de crear realidades. Así, por un lado, en esta exposición encontraremos obras que nos muestren esa relación directa entre la palabra y la plástica con artistas como Antonio de Lorenzo, Yolanda del Riego o Jaume Genovar, que utilizan el signo gráfico como recurso expresivo. Pero también queremos hablar de la capacidad inspiradora de los grandes textos para los creadores plásticos. Un filón inagotable que se retroalimenta sin cesar. Podrán verse a sí mismo homenajes al teatro como el que realiza Mario Darío Grande y su interpretación libre de la comedia del arte y a la narrativa, como la maravillosa serie de Walter Solón Romero, Don Quijote y los perros. También se dialogará entre la estampa, la filosofía y el ensayo. Podrán contemplarse la serie El mito de la caverna con la que José Luis Verde salió premiado en la Avenida de Sao Paulo de 1977 o la interpretación del Helio Gábalo de Antonín Artoz por parte de Xavier Medina Campero o la serie de Esteban Tranche. Preguntas por pregunta. Luis González Robles, con su labor de promotor y mecenas de artistas españoles e iberoamericanos, consiguió que el discurso de un tiempo que ya parece pasado siga resonando. Un discurso en el que se derribaron las fronteras entre las artes y donde la palabra y la imagen buscan volver a asumirse en esa indiferenciación de la que proviene. La exposición podrá visitarse hasta el 15 de abril en horario de martes a viernes de 11 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Habrá visitas guiadas a partir del 23 de marzo en el correo electrónico exposiciones arroba uah.es de martes a viernes a las 11 y a las 6 de la tarde. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una universidad para los artistas. Con esta propuesta que ya iniciamos a través del videoblog que estrenamos al principio de confinamiento hace ya casi un año con artistas como Mercedes Gómez Pablos, Laura Lío o Águeda de Lapisa se pretende acercar a los creadores, a sus obras y a las colecciones de arte de la universidad a toda la ciudadanía para que cada uno pueda desde casa conocer un poquito más a los muchos artistas que de una u otra manera participan en nuestra comunidad universitaria. Y hoy estamos muy contentos de contar con Yolanda del Riego muy querida entre nosotros y que participa además con dos obras en la recién inaugurada exposición cuyo documental acabáis de ver. Recordad, como siempre, que a lo largo del encuentro podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat de Facebook. Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, aceptados la invitación y gracias por tu generosidad compartiendo este rato con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Yolanda, pues se trata de hacer una sesión contigo y vamos a hacer una retrospectiva, si te parece, a lo largo de toda tu obra. Nos hemos estado preparando y estudiando todo el trabajo, la cantidad de trabajo y esos más de 40 años que llevas explorando métodos creativos de expresión. Es allá por los años finales de los 60 cuando empiezas a explorar, como decíamos, diferentes técnicas como el grabado, la pintura, el dibujo, el colás. ¿Y cómo son esos inicios tuyos a finales de esta década de los 60 cuando entras en contacto con la vida artística nada más y nada menos que allá por New England? Hola, bueno, yo en New England estuve en los años, final de los años 60 y fue en New Hampshire y bueno, era un lugar donde veíamos un paisaje maravilloso siempre y había muchas asociaciones de arte. Entonces yo me apunté al Kittery Art Association, en el York Art Association y ahí eso empecé a pintar. Al aire libre, como está mandado. Sí, Yolanda, cuéntanos. No, que yo creo que esa etapa primera fue muy importante en un lugar tan bello y con una gente, bueno, me integré fenomenalmente. Y bueno, ahí aprendí pintura, pintura, al aire libre con profesores que a lo mejor se habían jubilado antes o algo así, porque todo eso era totalmente, bueno, por invitación y fácil para poder entrar. ¡Qué aventura esta! Pero llega el año 73 y te trasladas con toda la familia a Anchorage, Alaska, y es allí en realidad donde te formas en el oficio del grabado, ¿correcto? Correcto, correcto, muy interesante esa etapa. Bueno, la que más me acompaña hasta ahora y hasta siempre, porque aparte del viaje que fue muy bonito y muy espectacular, porque fuimos en coche, las dos niñas, el perro y mi marido, que era un oficial de las Fuerzas Aéreas y lo trasladaban por eso, lo mandaban a Anchorage. Y yo en esa temporada, bueno, me di cuenta quizás con más, lo maravilloso que es la naturaleza. Y estuve muy pendiente de, bueno, en el Alcán Highway, que es que esa es una carretera mítica, ¿no? Empezamos desde New Hampshire y fuimos por el lado de Canadá y hasta llegar al del este a oeste, un viaje muy largo, pero maravilloso. Esa influencia, ¿no?, de todos esos paisajes. ¿Podemos ver en este un poco el inicio de tus primeros trabajos? Yo creo que sí, que se puede ver. Hay algunas de las obras que incluso he llamado Mirror Lake porque era un sitio maravilloso en uno de los parques naturales que pasamos por Banff y Jasper, pero cuando ya llegas al Océano Pacífico y te encuentras con... Bueno, es que es maravilloso porque el Océano Pacífico y British Columbia y ya empezamos a subir para arriba, norte, 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 hasta llegar a Alaska. Y, bueno, yo creo que es algo que marcaría cualquiera, en cualquier época. Y en esa época había muy poca... No había satélites, no había todas las cosas de ahora, ¿no? Entonces llevábamos un libro que se llamaba el Guidepost. Y el Guidepost te iba diciendo en el kilómetro que estabas, porque estaba muy... Eso sí estaba bien señalizado. Te decía, ahora, en 500 millas, no va a usted poder repostar ni gasolina, ni comer nada, ni nada de nada. Y, bueno, fue una aventura. Una aventura que en aquella época nos vino muy bien a todos porque después de un viaje así... Y cuando llegamos a un sitio que se llamaba White Horse, you can Google it, es un sitio que fue, bueno, mítico también. Cuando aquello de la fiebre del oro, del Klondike y todo aquello, esos pueblos abandonados que pasábamos por ellos y estábamos como muy... No sé cómo te digo. Es amazing. Perdón por que te diga alguna palabra. Claro que sí, no, sin problema. Es que en casa se habla inglés y entonces tengo un spanglish horroroso. Bueno, el problema no hubo ninguno porque íbamos muy preparados y el problema podía haber sido que el coche se fastidiara, pero bueno, no tuvimos ese problema con una ranchera que llevábamos. Bueno, es en 1976, Yolanda, cuando obtienes una beca para estudiar en el Visual Arts Center de Alaska, para estudiar técnicas calcográficas, algo que va a marcar un antes y un después en toda tu obra. Allí entras en contacto entre otro con Jules Heller y Mish Kohn, de quien aprendes la refinada técnica del Shiné-Kole. ¿En qué consiste? ¿Cómo han marcado tu carrera estos artistas y otros referentes de aquella época? Bueno, muchísimo. Y también Toshi Yoshida, que era un japonés. Pues mira, consiste en que yo creo que en ningún sitio en un momento diferente hubiera habido tantísimos profesores y maestros que venían precisamente a Alaska porque era la última frontera, estaba de moda. Y bueno, yo creo que eso nos proporcionó a los que estábamos allí, pues éramos pocos. En el Visual Arts Center cuando hay dinero, los gobiernos en general proponen hacer algo por el arte. Entonces, se había construido un edificio muy raro, muy bonito y que tenía diferentes talleres. Allí no había pintura, había una pequeña sala de exposiciones que pusiste hace poco una imagen que estoy ahí con un pajarito y fuimos como una familia. Este es Toshi Yoshida el que tienes ahora. ¿No quieres que comente lo que vas poniendo? Sí, claro, vamos viéndolo, claro que sí. te comento, este es un grabado al agua fuerte de una plancha de un metro de cobre y el Shinne-Kolet es esa forma más, diríamos, más limpia, yo creo, de poner papel, que es papel japonés que primeramente se ha estampado también con rodillos para que no se ensucie el color. Entonces, eso era la técnica de Mishkon, entre otras cosas. y bueno, él fue un señor encantador, yo lo visité luego en San Francisco, estaba en la Universidad de California de Sabia, me parece, no sé cómo se llama, bueno, la cosa es que estas personas yo creo que apreciaban mucho, éramos pocos y los que éramos muy dedicados a todo y no faltábamos nunca las horas que teníamos que estar y más, pues se estableció un vínculo muy bueno, una relación muy bonita. Entre ellos también marcó Jules Heller, ¿correcto? Bueno, Jules Heller fue muy importante y además hay una anécdota porque Jules Heller no estuvo en el Visual Arts Center, él se fue a Fairbanks a hacer una, bueno, una cosa más larga, un taller más largo que yo también fui. Jules Heller fue una persona que se dedicó a viajar por todo el mundo y hay un libro muy importante de él que se dice Paper Making Today, aparte de otros, pero él se dedicó para ir a buscar dónde se hacía el papel, cómo se hacía el papel y cuáles eran las baterías primas y resulta que en Alaska había un tipo de bush que también lo hay, no sé si es también en Japón, la cosa es que nosotros a veces en el Visual Arts Center salíamos a buscar esas verduras, no es vegetación, no sé cómo llamarla y entonces la triturábamos, le hacíamos todo el proceso y yo tengo papeles hechos por mí que yo no sé si están en la colección de Luis, pero tenía muy pocos porque eran difíciles de hacer y son muy pequeñitos, a lo mejor por eso no les regalé ninguno. Ah, este es mi tórculo, ¿quieres que lo comente? Hablando del tórculo, es el año 78 y montas tu primer estudio, ¿verdad?, en el garaje de tu casa y comienzas una de tus etapas más intensas y prolíficas. Esas obras consideradas por muchos críticos como abstracción lírica, ¿correcto?, son a menudo expresiones abstractas al final de la naturaleza, que al final es como un leitmotiv a lo largo de toda tu carrera. ¿Cuál es importante para ti esta fuente de inspiración? ¿Cómo describes esa conexión entre el arte? Esa colección fue muy raro porque yo acepté como un tipo de apuesta para hacer 22 óleos en 22 días y venía a ver si era verdad. Aquí estoy en camino de... Bueno, esto es un sitio, son sitios preciosos, cuando los pones me sigo emocionando. Entonces, bueno, yo creo que mi problema de ser muy prolífica viene de siempre, yo soy muy activa, tengo mucha energía y si me tengo que quedar sin dormir me quedo y me pongo a trabajar, por lo menos cuando era más joven más fácilmente. Pero vamos, estos son... Este papel que estás viendo es un papel que se hizo para mí en especial porque en el Visual Art Center también venían gente muy importante a vender productos o a enseñarlos, a promocionar un poco lo que hacían. Y este es un papel que se llama Hannemuller. Se ve correcto. Este es el Hannemuller. Ah, ese es el Fansworth. No, el Hannemuller era otro, que era alemán también y también es de celulosa. No, este es un papel que se hizo en especial a las personas que se quisieron pedir un formato diferente de lo que ellos hacían, el Fansworth. y entonces yo lo pedí cuadrado y pusieran unos poquitos hilos por ahí y luego yo dibujaba. Aquí tienes el Chine Collet que es la parte y la parte estampada es ese shape, esa forma. Es una plancha de zinc que yo también aprendí a cortar porque allí había escultores también. Eran los escultores, grabadores, también había técnicas fotográficas y el pequeño taller de, bueno, había de fotografía también y litografía. Sí, había de todo, litografía incluso en piedra. O sea que es una formación tan completa y tan, bueno, yo creo que no sería la misma persona ni hubiera sido la misma artista de otra manera porque es imposible ir de un lado al otro así tan, tampoco, vamos, era un sitio especial. Lamentándolo o no, llegan los años 80 y vuelves a España de manera definitiva, dejas Alaska y vuelves a España y aterrizas aquí con una exposición de tus obras traídas desde Alaska. Háblanos de esta exposición que si no me equivoco fue en la Galería de la Mota, ¿correcto? Sí, en la Galería de la Mota que era una galería pequeñita en Núñez de Balboa. Yo venía a España con mucha frecuencia sobre todo en los últimos cuando yo ya veía que mi madre era mayor, tal, en fin, yo ahí venía cuatro y cinco veces a veces en un año. Entonces, ese viaje lo hacía con frecuencia y en un viaje de esos también cuando conocía a Luis González Robles en el año, me parece que era el año setenta y nueve o algo así y también conocía a Elena Santiago Páez. Sí, ahora hablaremos de Luis y de... Y de estas personas. Bueno, aquí está Castro Harines, Castro Harines en la Galería de la Mota, que era un crítico fantástico, una persona maravillosa y bueno, yo es que tenía tal relación con mis críticos porque claro, es muy agradable que hablen de ti, pero además estos involucraban mucho y decir cosas interesantes, aprendes mucho de un buen crítico. Sí, esta foto le sacan por el... Toda la gente que ha compartido contigo parte de tu vida artística final, tú hablas de todos ellos con un cariño, te nota que hablas de ellos con un cariño especial. Bueno, es que yo creo que es una relación especial, porque todo artista yo creo, en mi opinión, necesita el complemento de la crítica, porque tú quieres emocionar a alguien y quién mejor que un crítico para decir esas cosas que ellos saben escribir. Eso es, volvemos a Madrid, volvemos otra vez a que has llegado a Madrid, que no tienes tórculo, que son los años principios de los 80, que va a tardar casi siete años en que te llegue desde Nueva York, porque ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo logras frenar toda tu intensa actividad? Bueno, el tórculo no pudo venir antes porque lo tuve que encargar de encargo, lo que tuve que hacer de encargo, porque el tórculo que tú enseñaste antes era muy grande y me parece que ese es el que enseñó antes, no sé si te llegó la foto, era un tórculo más pequeño para poder tenerlo en Madrid en un piso, porque claro, yo decía, bueno, tuvieron que estar seguros que estuviera reforzada la zona donde ponía el tórculo no se mueve porque es una cosa que es una palanca, ¿no? Pero ese además tenía una cosa muy buena para una persona de mi lucha como yo que no tengo mucha fuerza, era, tenía una caja especial, era una patente de esta gente para que hubiera, hubiera una, lo podía dar la vuelta a un niño aunque tuvieras encima cuatro mantas de una plancha de cobre o una plancha de zinc, o sea, era, no sé cómo, cómo se decía, era, era un, era un, no sé cómo era, es que yo no me acuerdo ahora, era un, es algo mecánico, es algo mecánico y como yo tenía, yo me había casado con un español que era ingeniero industrial, pues él entendía de esto más que yo y se ocupó de que me lo, de que me mantuviera. Volvamos a, volvamos a, volvamos ahora al hecho de que te pasas seis años, casi siete, en Madrid sin torculo, cómo consigues, evidentemente entiendo que te dedicas a explorar otras vías, y a trabajar en otras vías, porque tú no puedes estar quieta y menos siete años, entonces, ¿qué es lo que haces toda esta temporada? Hablamos de los patchwork, de las Roller Breyer, hablamos de los origami, ¿no? Cuéntanos todas estas, todas estas. Estas obras, estas por ejemplo son interesantes porque no hace falta un torculo, esto con un rodillo, un par de rodillos de distinto tamaño y una planta, y un sitio de vidrio donde tú puedas poner, bueno, la pintura y poner el rodillo sobre el papel, el papel tiene que ser muy bueno, bueno, todo lo que yo he usado siempre creo que es una pena hacer una obra de arte con un mal soporte, ¿no? Y entonces, esa fue una obra muy de, ¿cómo te diría? De, mira, igual que esta, esas texturas, todo eso, pues a lo mejor hacía unas rayitas o ponía una textura en el cristal y lo traspasaba. Yo he hecho muchas cosas que no las sé explicar porque no son tradicionales, es como, es como una inspiración momentánea, necesito esto, ¿cómo lo hago? Y este es el papel que resulta que yo quería tener un poco más de relieve porque no tenía tórculo tampoco en ese momento y entonces empecé a doblarlos. También lo había visto eso yo, no sé dónde, si fue con el japonés, es que el señor que hacía tantas cosas, porque claro, uno ve cosas y no se da cuenta, todos estamos expuestos a poder imitar, entre comillas, algo, aunque tú pongas de tu parte tu creatividad y no se va a parecer en nada a lo que la otra persona hacía, pero todos tenemos una influencia, eso es inevitable. Así que bueno, esto es el origami y sí, y este también. Eran obras que lo dificulta que tenían en el robo para enmarcarla porque el cristal no podía ir pegado. Claro, tenía que ser caja, ¿no? Sí, sí, eso es. Y este me parece que es, esto también es un óleo y está hecho, yo creo, es gouache este, es que me tengo que acercar mucho, yo estoy con los ojos, este también, este, sí, algunos de estos son gouache y otros son óleo, yo no los sé distinguir aquí sin verlos porque además ando con una dificultad que me tengo que hacer nuevas gafas. Así en la foto, no, esto es, desde luego, esto es gouache y esto es óleo. Aquí tenemos el viaje a la carrera, ¿verdad? Sí, sí, y esto es óleo. De hecho, esta obra la tenemos nosotros en propiedad del Noah. Universidad de Acá está apierta. Ay, fíjate, fíjate, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegó ahí? Pues se la darías a Luis porque... Claro, es que yo me, las obras, cuando me las pones, yo vuelvo a aquel momento y de verdad ya no veo nada más. Le digo, uy, a ver cómo se ha conservado, a ver cómo lo hice. Vamos a hablar mucho, vamos a hablar dentro de un poquito más en profundidad de Luis. Sigamos mostrando y luego tienes esta otra serie muy interesante, de esta época sin tórculo, que es muy relacionada con la geometría, ¿no? Y con otra vía de investigación, vamos. Bueno, la geometría, vamos, la ha investigado mucha gente. A mí me gusta mucho Kandinsky, lo Spiritual in Art, lo Spiritual in Art es una de sus publicaciones primeras y que fue traducida a varios idiomas. Yo leo ese libro casi todos los días porque es muy difícil asimilar a veces muchas de las, no sé, son unas teorías maravillosas porque Kandinsky fue del Bauhaus y me parece que sí y tuvo una influencia grande en el, bueno, todo aquel periodo geométrico que se hacía allí. Ah, bueno, este es un cuadro grande de dos metros, yo creo que es por dos metros y este es un molio, un molio sobre bien. Es fantástico. Bueno, vemos que no paras y de repente llega, gracias a esta exposición que montas, entre otras, llega a la exposición en el Instituto de Cooperación Iberoamericano. Es ahí, si no me equivoco, corrígeme, donde conoces a Luis González-Rópez que luego vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a tu exposición de Macarrón. Porque él estaba de director, puede ser, en aquel momento, ¿no? Bueno, sí, lo conocí un poco antes porque él tardó en hacerme, yo lo conocí estando yo en Alaska, en los viajes claro, yo venía mucho a Madrid y me dedicaba, bueno, mis hijos se iban a la playa con mi madre y yo me dedicaba a ir por Madrid conociendo gente y entonces ese año estuve más tiempo que otros y le conocí, yo creo que fue en el 79, que conocí a Luis González-Rópez y entonces, bueno, fui a verlo porque me aconsejó Juana Mordó, que la conocí por otro motivo, que era la gran galerista de la época también, maravillosa persona también. Entonces Juana Mordó me dijo, hombre, tú aquí llevas, vas a tener que entrar a través de instituciones que te presenten porque una galería no se puede, a lo mejor, arriesgar a poner una obra de gente que no sea conocida. Y llega entonces esta exposición, ¿correcto? la del 83, la del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Sí, pero ya te digo, yo lo había conocido antes y entonces habíamos quedado en vernos y como yo venía con mucha frecuencia, pues nos vimos con alguna frecuencia también y sí, él me, vamos, además de esa exposición, bueno, aquí tienes, como yo era norteamericana, que todavía lo soy, pero en aquella época, bueno, en la Embajada, en la Embajada Norteamericana a través del Instituto de Cooperación, vamos, el director del Centro Cultural, a ver si me he vuelto un día, el director del Centro Cultural americano en San Bernardo, un diplomático de carrera, Marc Ascuino, que es un embajador hoy día, bueno, pues yo le fui a ver y le dije, mire, es que tengo este problema, como no soy española, yo no sé, conozco mucha gente, dice, bueno, no se preocupe que yo le voy a mandar invitaciones a la gente, yo le voy a dar un listado y nosotros nos vamos a ocupar y además se ofrecieron a hacer el, no sé, un convite en esa exposición que es la de con Luis González Robles, que esto, esto que veis aquí, este pequeño, este es este, ¿no es este? Sí. ¡Qué fantástico! Este que está aquí, lo que pasa es que como es tan grande, pues hay que colgarlo un poco alto. Bueno, en esta, en esta. Esta es la exposición del Instituto de Cooperación. Esta es. Del Centro Cultural. Del Centro Cultural. Esta es, es Castro. Es en esa en la que José Hierro, que tenemos que mencionarles, dice de ti que eres un torrente de criatura. No hay más que escucharte y que verte. Déjame que parafrasee a José Hierro, premio Cervantes y poeta querido en nuestra universidad. Decía de ti, Yolanda del Riego elige los materiales más nobles, papeles del Japón, telas de tonos refinados, calidades hermosas. La premiosidad de todos esos procedimientos le sirven para frenar su impetuosa corriente creadora. Pone geometría en el vitalísimo desorden de sus paisajes que de no ser por lo que acabo de indicar podrían convertirse en pura pirotecnia y de esa manera logra un arte que está hecho de explosiones controladas. No asistimos a la explosión sino a sus efectos. Qué bonito, ¿no? Es precioso. ya sabes, mira, es que ese pequeño catálogo también, como yo me gustaba la geometría y no tenía todavía, bueno, no tenía gente que me ayudara, pues cogí, vamos, fui poco a poco haciendo pues con unos patterns, ¿no? Y entonces lo pusimos en blanco y negro porque no tenía color. Bueno, estos, como verás ahora, bueno, este es un textiludio. Yo lo llamé textiludio porque son patchworks, pero el patchwork tradicional es mucho más, es como, te frena más, ¿no? Entonces yo cosía las telas en la forma que yo quería y bueno, este es otro, otro patchwork, sí. yo me dedicaba a ir a una tienda que se llamaba Gastón y Daniela en Madrid, a lo mejor a ti no te suena, y les compraba retales o les decía, hombre, véndeme ese lote porque esos son trocitos pequeños y cosas así. Y bueno, eso es lo que a mí me divierte, hacer de todo un puzzle. Llega en 1986 y la Biblioteca Nacional te organiza la primera retrospectiva sobre 10 años de trabajo en obra calcográfica. Vaya oportunidad, ¿no? Sí, bueno, maravillosa y además, bueno, como yo había conocido a Elena Páez cuando yo venía también, cuando conocí también a Luis, la conocí, que era una señora maravillosa que además me quedé muy impresionada de la manera en que ella manejaba o movía los grabados. Porque yo traía una edición pequeña que se llamaba Las Cuatro Estaciones y claro, mis papeles siempre han sido para mí, bueno, sagrados, y no los tocas así. Y es la primera persona que supo moverlo porque era una suite y me parece que eran cuatro, claro, y entonces ella los movía y con una delicadeza. Entonces yo le dije, yo me marcho ahora para Alaska y me dijo, bueno, cuando venga a España, avíseme porque a lo mejor para entonces se hace alguna exposición en la biblioteca y la tendremos en cuenta. Y por eso tardó también en hacerse. Su hija, Elena Santiago, es muy amiga mía y bueno, es una experta también, es la que presentó la exposición en la biblioteca. ¿Esta foto es de aquella exposición? Bueno, esa foto estaba en la exposición de Luis González de Macarrón. Esta es la de Macarrón, entonces ya entramos en Macarrón, perdóname. Llega la exposición de Macarrón, cuyo cartel hecho a mano por ti, que podemos ver ahora mismo en imagen, está expuesto ahora mismo. Es un lino, es un lino cat, sí. Está expuesto ahora mismo en nuestra exposición. Sí. Llega esta exposición y ya tu relación con Luis, ahora sí, háblanos de él. ¿Quién era Luis González Robles? Bueno, Luis González Robles era un hombre muy interesante para aprender mucho de él y además porque tenía muy buen sentido del humor y fuimos muy amigos muchos años porque cuando yo regresé a España y me hizo esa exposición, pues a partir de ahí un poco más, él empezó, bueno, le gustaba ir a exposiciones grandes que se organizaban en Madrid, en Mafre, por ejemplo, y entonces él, quedábamos para ir a verla, él iba a mi estudio a veces, a ver lo que yo estaba, a fisgonear un poco lo que estaba haciendo y nos íbamos, bueno, luego a tomar un aperitivo, no lo perdonábamos, en fin, Eso no se perdona. No, y bueno, con Luis, como él luego, bueno, ya te digo que esa fue una relación permanente durante muchos años hasta su muerte y yo, bueno, lo que fue con mucho cariño, era como un, era una persona que siempre hablaba de lo último, estaba al tanto de todo, tenía interés por todo y fue una persona y para mí es una de las más excepcionales que he conocido y tengo... ¿Qué supone para... Ah, sí, perdóname, perdóname. No, no, que para mí es, es que no sé cómo decirlo, es una amistad tan entrañable que cuando él murió me quedé muy triste porque, bueno, la gente que era mayor que yo, claro, han ido a desaparecer. ¿Y qué supuso, Luis? O sea, tú que lo has conocido de primera mano y que nosotros en nuestra universidad tenemos la maravilla, el maravilloso honor de poder contar con la colección que hizo a lo largo de toda su vida. ¿Qué supuso Luis para el arte contemporáneo español? Porque gracias a él hubo un antes y un después. Desde el... A pesar de ser un hombre que, pues por las circunstancias que le tocó de vivir, era un hombre del régimen, correcto, pero era un tipo que dio paso a Oteita, a Feito, a ti, a Delgado, o sea, era... ¿Cómo era posible que en esa España de aquella época de repente internacionalmente estábamos enseñando otra cuara que no eran los paisajes de caza tan típicos que tenían en las casas en esa época? No, porque él era un hombre universal, Luis González Robles. Entonces, no sé, yo creo que la política y el arte no mezclan, es como el aceite y el vinagre, o mejor dicho, el aceite y el agua, ¿no? No, yo con Luis llegué a darme cuenta, bueno, que yo aprendía muchísimo con él también, pero que también a él le interesaba ver por dónde iban los tiros porque yo estaba siempre haciendo, evolucionando, ¿no?, con lo que hacía. Y entonces, cuando yo puse el estudio que quedaba en un sitio bonito porque era detrás de donde, en la calle Felipe IV, detrás del, bueno, antes estaba el Guernica ahí también cerca, pero vamos, en el retiro, en la zona donde la calle se divide en dos y en Felipe IV, ocho, yo tuve ese estudio hasta 10 años o más. Y venía a verme. Hablando de Luis, vamos a citar también lo que decía Luis de ti, ¿no? Luis habla de ti, que dice que eres tierra y cosmos y ahí dice él en el catálogo que prepara para, en la presentación que prepara para esa exposición de Macarrón, aquí en rigurosa síntesis los elementos fundamentales que sirven de base a Yonanda del Riego para, en su afán diario de superación, expresar plásticamente toda su emocionada pasión creativa, vehemencia que gusta expresar en el esquema de la obra por vértigos lineales, por espirales y colores llameantes de fuerte expresionismo. La singular inserción de algún pequeño colás sirve de contrapunto al mundo barroco de lo vegetal que domina toda su obra. Yolanda del Riego busca un escondido paraíso que el espectador debe conseguir encontrar en la desarmonía, armonía de un grafismo aparentemente trágico pero exento de especial divismo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad que sí, mira, es que me emociono. Y bueno, cuando yo ya le visitaba, cuando se quedó viudo y se fue a la residencia tan magnífica, yo viajaba mucho por ese camino y además, cuando iba a la casa de campo a pasear, mi marido seguía y yo a veces venía conmigo. Yo me quedaba hablando con Luis porque él tenía un apartamento pequeño y hablábamos sobre, precisamente estaba muy ilusionado porque estabais preparando, él estaba preparando el legado para esto y tenía una ilusión tremenda y me habló muchísimo de cosas, bueno, muy bonitas todas de cómo aquello había venido a ser porque él había pasado muchísimos años, desde que año empezó Luis. Yo creo que fue el que llevó la bienal de Pasa o Palo, la única bienal eso estuvo verde, es que además tenemos allí el mito de la caverna en la exposición que acabamos de ver y que acabamos de estrenar. Seguimos hablando de tu trayectoria, bueno, es el año 87 cuando por fin llega el tórculo que habías encargado a Charles Brandt y vuelves a hacer grabado y continúas con tus experimentos y con esos maravillosos papeles japoneses teñidos y arrugados y te centras principalmente en realizar monoprints y colas de grabado, ¿es correcto? Sí, bueno, lo de colas de grabados es una manera de upcycling, dicen, una palabra que está ahora, no sé aquí cómo se dice, pero es coger materiales nobles que tú has utilizado, porque yo no voy a romper los grabados de nadie, ¿no? Mira, este es interesante, bueno, yo rompía, tengo todavía sacos y sacos porque no he llegado nunca a utilizar, porque rompía más de lo que quedaba, a mí me parece muy importante la construcción y la deconstrucción, porque eso es un poco lo que es la, bueno, es lo que es la vida, pero también es lo que es el arte, porque yo no puedo hacer algo y dejarlo porque, bueno, pues no, y como eran materia prima muy importante, esos soportes los rompían y como luego eran tan bonitos, pues los volvía a hacer un colas de grabados y de ahí vienen esos, tengo unos paneles muy grandes de dos metros o más que tengo aquí en esta casa desde donde estoy, yo no me caben en mi casa las cosas, pero vamos, yo eso lo hacía y era una forma, este, es una forma de poder hacer una obra grande con obra gráfica, es que es como una contradicción, pero es así. Sí, no, fantástico, qué brillante. Ya, y bueno, este también, a veces me gustaba el linoleo porque no había que utilizar ácidos, cuando ya me convencí de la, bueno, de la parte, diríamos, que tengo de ecologista, que es bastante, entonces, yo decía, bueno, cuando me vienen a pintar la casa, todo esto va por el agua, va a ser reciclado, a lo mejor y la vamos a beber y esos pigmentos son, algunos, los cadmios son venenos, entonces empecé a cogerle un poco de manía a pintar al óleo y empecé a encontrar que había otros óleos, bueno, para grabar, los charbonel, que eran maravillosos, también se hicieron disuelos, que se pueden lavar con agua, porque yo compraba mis cosas en París, tenéis que tuve mucha suerte porque cuando viajaba a Alaska paraba en París antes de seguir a Madrid y con eso, pues, esa nueva de un charbonel al agua los tengo que tirar porque se han puesto duros porque es que no es lo mismo, tú no puedes entintar una plancha, por ejemplo, que yo además usaba la mano así, sin nada, con un poco de huayquillo, no sé cómo se llama, es como una cal, bueno, como un talco, para poder ir quitando porque claro, lo haces primero con unos papelitos, es que cuando tienes una profundidad grande en la mordida que son, esos son esos hechos que tienen, viscosity printing y todo eso, tenías que tener profundidad porque si no, pues no podías luego poner el papelito que tenía que estar con una humedad especial, es todo muy complejo, yo no lo podría explicar, más bien te lo podría enseñar algún día si es que vuelvo a hacer eso, luego ya me dediqué a hacer linoleo porque el linoleo es más fácil, tú compras un lino, bueno, los antiguos, había en Madrid donde comprar y con eso y unas gubias hacías obras que eran más fáciles, se entintaban con rodillo, en negro, yo no sé si hay alguna aquí, del lino, del linoleo, no, ahora veremos, creo que no, bueno, esta obra, por ejemplo, tiene cosas que son de linoleo, esos circulitos, bueno, esto negro por aquí, lo que tienes negro en el medio, esos son grabados en linoleo, sí, no sé si tú puedes enseñarlo, pero, sí, hay unos negros con blanco, esos son linoleo y me parece que hay otro, esto de aquí, sí, esta zona que estamos marcando con el ratón, sí, bueno, yo no lo veo, pero yo sí te digo que ahí hay linoleo, el cine con ley y luego después, después del linoleo, no, yo creo que esa no tiene mucho más que cine con ley y linoleo, pero el linoleo de cine con ley, o sea, cine con ley de linoleo, roto, de grabados, rotos, qué bonito, sí, al final de la, de la de construcción surge la nueva, una construcción. Desde luego, yo no creo que se puede seguir siempre adelante, hay que de vez en cuando, bueno, no sé, volver atrás, volver a mi casa. Un punto de vista muy interesante en tu trabajo, ese sí. Bueno, pues toda esta, toda esta intensa actividad que tienes de varias exposiciones como hemos visto, hace que en 1987 fueras una de las cuatro artistas que presentaron a España en la decimosexta edición de la Bienal de Alejandría en Egipto. Sí. Bueno, de ahí puedo contar poco porque resulta que tenía mucha ilusión por ir y tenía ya el billete comprado, asuntos exteriores que son los que te enviaban y yo decidí no ir por un accidente que tuvo mi marido y bueno, decidí que no lo iba a dejar en ese momento. Y bueno, tengo en Madrid bastantes documentos que parece ser que los artistas en la Bienal de Alejandría votaron porque yo tuviera el premio de grabado porque tenían diferentes, bueno, diferentes técnicas, estaba también Guerrero, me parece que es José Guerrero que era un hombre, que me encantaba porque él estuvo mucho también en Estados Unidos y entonces yo estaba muy ilusionada por ir y conocerle, que no lo conocí, pero me quedé, bueno, yo soy muy sentimental, ¿qué quieres que te diga? Muy sentimental y muy prolífica, ¿verdad? Hablando de eso, estamos ya por el año finales de los 90, que sigue sin parar y tanta actividad, llega un momento en que decides buscar un lugar para un nuevo estudio, ¿no? Sí. Y fruto de esto te estableces en la Villa de Arosa. Sí, en la isla de Arosa. En la isla de Arosa. Sí, de Arosa. Bueno, eso es fruto también de mi marido que quería, mira, ahí se ve el reductor, es esa cosa cuadrada que hay ahí. Eso permite que un niño pudiera darle la vuelta aunque tuviera muchísima presión, porque en un tórculo normal no se puede, el que yo tenía en Alaska era con una rueda y así como era una rueda muy grande también se distribuía, vamos, se podía hacer con menos fuerza. No, la influencia de Arosa fue muy importante también porque es que yo me dediqué, mira, ese es de mi apartamento, arriba, en la parte de arriba, tenemos dos apartamentos, he de decir que uno es mío y el otro de mi hija Cristina, que también se enamoró de aquello y como estaba en construcción este edificio, pues yo le dije, yo compro, yo compro el del medio y porque son solamente tres plantas si tú compras el de arriba. Es un lugar maravilloso y ahí da a una pequeña terracita que estás mirando todo esto, esto lo tenemos a menos de, bueno, serán como 14 metros o menos, por delante solamente hay un paseo peatonal y el paseo peatonal que en un momento dado hubo problemas porque había botellones cuando abrieron abrieron un sitio más divertido con música y se iban allí todos, así que nos quedó muy bien el barrio. Muy pronto, muy pronto la influencia de estos paisajes y estas luces de Galicia empiezan a hacerse evidente en tu obra. ¿Cómo plasmas este nuevo entorno? ¿Cómo la afecta a tu obra? Mucho. A mí me afecta siempre todo lo que me rodea. Ahora estoy haciendo, si entras en Instagram, mira, esa es una obra muy interesante. Te digo por qué. Es que eso es poner en un cristal, tiene que haber bastante humedad, en un cristal simplemente mucho, un papel muy importante. Entonces, poner sal, otras cosas así que no pueden hacer daño y tintas, y tintas, bueno, no tintas calcográficas, eran tintas, tintas que encargaba también a Bruselas, ¿cómo se llamaban estas? Eran muy especiales, también de pigmentos muy buenos. Entonces, eso cuando se seca, aparece o muy bonito o muy feo, pero bueno, tengo dos o tres, porque eso no está, no es mi mano ni ningún artista que ha hecho eso, eso es como, a mí me encanta la influencia de lo que es, serendipity me parece que se llama, y es que es así, es que uno no tiene por qué dominar todo, en el arte lo que mejor es lo que te sorprende y que me sorprende a mí la primera. Qué fantástico, sí, jugar con esa, esa final, seguir jugando, seguir disfrutando. Claro, es que darte cuenta, este papel, te interrumpo, porque ese papel es tan fino que si yo lo toco con una brocha directamente, se rompe, porque precisamente para que fuera traslúcido, es un papel japonés hecho a mano muy fino, porque los hay muy fuertes, los hay que no los puedo ni rasgar, y bueno, yo sí me especialicé mucho con lo de los papeles, y bueno, esta es una obra que está aquí, en la casa de Kat, aquí, y mucho amarillo, porque el amarillo para mí es el signo de, no sé, es como la alegría, no el calor, el amarillo, porque son tres colores, amarillo, rojo y azul, y de ahí sale todo lo demás, y por eso es tan importante lo del cine-cole, porque puedes poner colores sin embarrarlos, porque cuando tú mezclas todo junto, pues te sale un marrón, por eso se dice un marrón, creo yo. Esto se da siendo maneras de interpretar, Esa villa maravillosa, esa isla maravillosa de Arusa. Sí, bueno, este es, este precisamente tiene una parte grabada, que también allí tuve dos cosas muy interesantes que encontré en la isla, como yo tenía que tener mis planchas de zinc, y entonces había un señor que hacía, tenía una cosa de metal, y yo le dije, no, no sé de lo que son, digo, bueno, usted me las da, que yo las poné en la terraza, y las recojo el año que viene, cuando vuelva, y entonces se grabaron como si fuera un agua, un agua, un agua, un agua tinta muy, muy gruesa en algunos sitios y muy ligera, o sea, con la intemperie, con la humedad, el salitre, y eso es una cosa que también es una cosa maravillosa, eso es un, no se puede dominar todo, entonces con esas planchas me veía a veces muy, me parecía muy difícil hacer, esto ya es otra cosa, esto es también un papel que tenía, que se llamaba Chiri, que es un papel japonés más fuerte, con más fuerza, en donde se podía estampar una y otra vez y bueno, lo resistía, y son planchas todas cortadas, yo eso lo hacía todo yo, yo me compré una, como una, no sé cómo se llama, porque en inglés era como una máquina de cortar metal, que tenía, una guillotina, tizalla, no, la guillotina solo corta, así, esto tenía, es un, no sé cómo decir, es que se me ha olvidado ese nombre, yo compré todo lo que pude, me iba a talleres y decía, y esto que para qué vale, ah, pues mire, lo quiero, que, bueno, es, no sé, no te lo puedo decir, pero son unos, una manera de trabajar la mía que no es original mía, es que yo he visto todo eso hacer en el Visual Art Center, que había, escultores, había, también teníamos gente que trabajaba madera, muy bien, bueno, con bloques, y allí no había pintura porque era una cosa hecha un poco al estilo Bauhaus, o sea, los oficios, los oficios, para compartirlos a veces también con gente nativa, que tenían una técnica maravillosa también, o sea, que es que todas esas influencias a cualquier persona sensible que es artista, pues, tiene que penetrarle por los poros. Sí, si no, mejor que se dedique a otra cosa. No hubiera podido. No hubiera podido. Bueno, aquí se ve el mar, ¿no? Esta, esta plancha, esta plancha es de zinc, y entonces aquí lo que tuve la idea es que, como era muy profundo todo, cuando pasé la primera pasada, quedó mucha tinta en el, en el, en la plancha, y yo dije, voy a hacer una huella de esto, a ver qué sale, y mira qué cosa tan bonita, o sea, que no la podía repetir, por eso son, claro, muy poco intintada, quedó la huella de los colores, y en algunos sitios yo no la volví a tocar, yo creo que no volví a hacerle nada, fíjate, a lo mejor, con un rodillo puse un poquito de negro por ahí, pero no me acuerdo exactamente, desde luego es una plancha, es una obra única, que es una contradicción, Natalia, porque el grabado se hizo siempre para que los galeristas y los pintores les decían a los galeristas, bueno, yo te voy a traer una edición, y así van conociéndome, cosa muy legal y muy bien, pero vamos, que no era lo mío, entonces se hacían ediciones más grandes, según la popularidad de la, y se numeraban, naturalmente, eran colecciones numeradas, numeradas, ah, uy, aquí sí que, esto es en la galería Rafael García, si no me equivoco, que estaba, y era una maravillosa galería, con un escaparate, que yo creo que es único en Madrid tener un escaparate así de grande, en la Plaza de la Independencia, todavía soy muy amiga del hijo que es Lamberto García, él era García Luján, pero vamos, el padre era un hombre muy exquisito también, que hacía muebles su hermano en Valencia, era valenciano, gente muy, muy notable, es que no lo puedo creer, he conocido gente muy notable, o bueno, esto de la ABC, es que, no, que en 2001, en el 20 aniversario de la Feria Arco, la ABC Cultural, habla de ti como una de las 20 mejores artistas de esa Feria Arco, y te vamos a pedir, si hay una exposición tras otra, al final, madre mía, que sin parar, ¿no? Arco y luego... No, es que de una te viene la otra, eso es como estar, como estar haciendo punto. Dices, bueno, me han visto aquí, de ahí vino la de Rincón de la Victoria, que no sé si la tienes ahí, estará también esta, esta, porque claro, yo estaba en Arco, y entonces, bueno, la gente pasaban por el pasillo, como van, y tenía esas obras que colgaban afuera, pero luego tenía dentro más cosas, y entonces pasó una persona con mucho interés, se puso a mirar en la, porque había una salita más interior, y me dijo, bueno, y usted cuando se marche de aquí, ¿qué va a hacer? Digo, hombre, yo puedo exponer donde me inviten, y ella me llamó ahora luego y me invitaron, y fue una exposición muy divertida, porque fíjate, el banderín, yo con el banderín, lo quería, no me lo han dado, no sé si me lo dieron o no, yo creo que no, pero era una, fue maravillosa, era, se llamaba la Casa Fuerte de Bedmiliana, y mira, ahí sale ahora, y ese era un sitio, que fue una cuadra de caballos en el siglo, no sé qué, cuando no sé qué rey, bueno, era muy complicado, y entonces no era fácil, ah, y aquí tienes un lino perfecto, esto es un lino cal, solamente, sin sin colé y sin nada, entonces, bueno, a mí me divierte mucho esto, porque esto es fácil de cortar, mira, voy a volver a hacer estas cosas, si alguien las quiere, y para mí también, es muy divertido. En fin, Yolanda, sin haberlo previsto, nos hemos plantado en el nuevo milenio, estamos ya por los años 2000, después de estas exposiciones, en el Rincón de la Victoria, por ejemplo, llega el nuevo milenio, y ese constante afán de investigar que tienes tú, te lleva a seguir probando nuevos soportes, y a dar vida a nuevas ideas, y esto te lleva, como no puede ser de otra manera, al mundo digital, pero cómo llegas a él en realidad, ¿cómo lo conoces? Bueno, era difícil aprender aquí, porque me intenté, y yo no me sentía muy confiada, y entonces, como mi hija Kat, estaba viviendo, y su marido, en Seattle, claro, en Redmond, y en Seattle, es donde estaba empezando, vamos a ver, el mundo, creo que es ahí donde la cosa empezó, ¿no? O no, bueno, a lo mejor empezó en otro sitio, pero allí había muchos técnicos, y mucha gente, había mucha gente, que enseñaba, y yo me fui, tres meses, y tres meses, con mi marido, y nos quedamos allí, tres meses, y tres meses, dos años seguidos, 2004 y 2005, para aprender, bueno, a utilizar, Photoshop, y todos esos programas, que son tan difíciles, y la verdad que, bueno, fueron muy amables conmigo todos, y bueno, ahí, vas a tener, no sé si tienes, la imagen de, de Arte en Sol, que es el, cuando el Windsor se quemó, porque a la vuelta, no, estamos todavía con Rafael García, sí, bueno, estas son, sí, estas ya son del Windsor, a la vuelta en 2005, si no estoy equivocada, fue cuando se quemó, el Windsor, y como yo vivo en tiempo, ¿qué? Sí, y yo vivo en frente, sí, y yo vivo en frente, entonces, a las dos, nosotros teníamos jet lag, de haber vuelto, y me llama el portero, por favor, desalojen el edificio, que hay un fuego tan grande, que está diciendo a los bomberos, que se marchen a otro lado, bueno, y a las dos de la mañana, tuvimos que desalojar el edificio, yo entonces, como quedamos dentro del, quedamos dentro del, del perímetro, de que estaba, como si fuera para un hospital, bueno, había, no permitían coches, en esa época, la calle Orense, ahí, no se podía, dar la vuelta, para volver para arriba, y entonces, yo me dediqué, a ir por, por todo aquello quemado, y hacer fotos y fotos, para ver, luego ver qué hacía con el arte, como sabía ya, arte digital, y entonces, esta es una estampa muy bonita, y es toda digital, y se llama, What really happened at Saturday Night, demanda un poquito, una, había un programa, que sigue estando, en Estados Unidos, que se llamaba Saturday Night, que hacían cosas muy, muy divertidas, entonces, qué pasó de verdad, qué pasó de verdad allí, entonces, esta foto, sí que estoy en, bueno, esta, esta grande, esto estoy en, ¿cómo estás preparando, ¿no?, toda esta exposición del Wink, pero esto estoy en Seattle, estoy en donde, bueno, estoy donde Todd, oh my God, bueno, Todd Gangler, que fue, también, y sigue siendo, un gran amigo, Todd Gangler, este era, era un, el fotógrafo, que hacía, para todo el mundo, bueno, fue el que, que restauró, esto sí lo sabréis, de Frida Kahlo, tuvo un amor, neoyorquino, y entonces, ella, hizo muchas fotos, en Nueva York, con aquel, con aquel hombre, y eso estaba muy dañado, esos negativos, y este señor, se lo llevaron, y los restauró, para, está en un museo, yo no sé, en el museo, bueno, la cosa es que, este hombre fue conmigo, muy amable, y, y entonces, me dijo, bueno, si usted quiere hacer obra digital, digo, bueno, yo necesito hacer unas impresiones, ahora aquí, porque no sé dónde me las pueden hacer, y él me, me ayudó, se llama Todd Gangler, esta impresión, la hizo él en Seattle, me la mandaba enrollada, y es bastante imponente, porque es grande, y yo, en aquella época, no conocía a nadie aquí, que me lo tenía, y las fotos de las grúas, colgando, claro, yo, desde la, la terraza del, último piso de mi casa, yo vivo en un tercero, pero esto tenía, me parece que son, ocho, o algo así, desde el octavo, noveno, y desde la terraza, del edificio contiguo, que también es de la comunidad, pues yo me dediqué a hacer fotos, y me divertí muchísimo, con esperanza de poder hacer, una obra digital digna, porque aquello era un espectáculo, también, me han tocado muchas cosas por azar, la lotería no, bueno, aquí estamos viendo más, no, la galería, eso es, sí, esto, esto es, la de Rafael García, y todo el trabajo que tienes, del fluir del tiempo, que también está montado sobre Dibón, que también en la universidad, tenemos una pieza, sí, es, es poco, a mí me gusta ahora, pero lo que pasa, es que me voy a volver a hacer, la parte que hice, que es como un pequeño vídeo, de esas, de esas obras, y eso, tengo que volver a, tengo que aprender, para poder hacerlo mejor, el, the flow of time, porque a mí me parece muy importante, claro, estos son muy pequeñitos todos, porque yo no, no podía tampoco, trabajar, hacer cosas más grandes, por los píxeles y todo, yo creo que yo todavía no tenía, mi, mi new computer, no, todavía no, es que claro, todo esto estaba muy ligado a la técnica, claro, efectivamente, claro, entonces, sí, esto, yo creo que aquí hasta los, sí, los passepartout, eran también digitales, aunque yo no, aunque yo no sé, si luego, tenéis alguna foto, de un wabi-sabi, que eso fue otra cosa, que hice también, ahora, ahora lo veremos, pero aquí tenemos, la invitación, ¿no?, de esta exposición, de la obra, claro, inspiración de un dibujo, precisamente, de las rocas esas, que yo tenía, debajo de mi ventana, en la isla de Arosa, porque una cosa, te lleva a la otra. Sí, y llega esta exposición, que antes hemos visto, la de la Biblioteca Nacional, ¿no?, que son a los 10 años, de tu trabajo, pero es que llega al Museo Bellas Artes de Asturias, y te hace una, de los 30 años, de creación sobre el papel. Y además, te tengo que comentar, que la, la, vamos, la persona, que me presenta aquí, y que es una, muy amiga mía, es la hija de la, de la primera, Elena, Elena Paez, y esta es Elena Santiago Paez, que fue la que fue, la curator, bueno, la comisaria. Todo encaja. Todo encaja. Bueno, encaja porque somos todos, estas personas que te hablo, son todas personas muy sensibles, y amantes del arte, y de la perfección. Bueno, sí, aquí tengo, este es un manifiesto, que yo tengo, que es muy pequeñito, y no se puede leer bien, pero bueno, voy a ver si... el manifiesto, tienen todas las, ahora vamos a dejar tu página web, puesta en el chat de las redes sociales, y allí la gente puede brujulear, las voy a dejar en la página del manifiesto, para que así puedan leerlo, porque es muy... Se puede leer, se puede aumentar, yo creo, ¿no? En una, sí se puede leer. ¿quieres que lo veamos? Lo pincho ahora mismo. No, 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 yo no digo ahora, yo sé lo que yo puse aquello, porque The Flow of Time, The Flow of Time, era una cosa muy pequeñita, porque yo no sabía hacer nada más grande, con esa técnica, ¿no? era una cosa que estaba aprendiendo, vaya, y como me lanzo siempre, pues salió una cosa bastante curiosa, como dicen los asturianos, pero lo voy a repetir esto, y me tengo que poner a estudiar rápido, porque me gustan, yo las estuve mirando hace no mucho en Madrid, y creo que tienen un futuro todavía. Seguimos avanzando en tu trayectoria, y en tu trayectoria, y vamos viendo, bueno, estas siguen siendo fotos de la invitación, de esta exposición, y llega el momento de hablar, o sea, siempre tu obra ha estado muy relacionada, como estamos viendo desde allá, por los tiempos de New England y de Anchorage, siempre ha estado muy ligada a la naturaleza, y como tiene que ser, y no puede ser de otra manera, hay que hablar del cambio climático, ¿no? Digamos que, que el medio ambiente y el cambio climático, que la naturaleza, que siempre ha sido una inspiración importante para ti, y tu preocupación por los problemas medioambientales, de repente, se lanza al papel, ¿no? Y se lanza a tu obra. Debes ser, como artista que eres, ¿tú crees que debe ser una de las obligaciones del arte, y del artista, poner de manifiesto, estos terribles problemas del cambio climático? Bueno, yo creo que cada cual, no sé, es diferente, porque, como yo no hago figura, pues, muchos de los artistas que se dedican, pueden enseñar el drama, otro tipo de drama, ¿no? Y a mí hay muy buenos fotógrafos, que también se dedican, y hacen una labor magnífica, yo, no sé, lo que manejo bien es el color, lo que me gustan son los paisajes, me gusta Turner, soy pasajista, y bueno, pues, y sí tengo inquietudes por cambiar de, sobre todo de soportes, porque te da otra cosa. Bueno, esta fue una exposición interesante, que fue en, Clorofila, ¿verdad? Clorofila Digital, Clorofila Digital, y yo fui allí, precisamente, para ver si podía, bueno, hacer una impresión, o algo así, y me conocieron, nos conocimos, y me ofrecieron esta exposición, que fue muy bonita, y bueno, esto, esto estaba en el suelo, ¿eh? Esto es Cromalux, también conocido como Vitra, ¿verdad? Bueno, no me gusta llamarlo Vitra, Es Cromalux, ¿no? Estos son metacrilatos, son metacrilatos. No, no me gusta la palabra Vitra, porque Vitra es otra cosa, yo estuve en el museo de Vitra, en Suiza, pero fui a propósito a ver aquello, y hace muchos años también, que a mi marido también le gustaba viajar, fuimos a Suiza. Entonces, ¿son cajas de luz, o no? Es la propia... Estos son cajas de luz, cajas de luz, y la obra es el metacrilato. Esto es, esto, si bien eso lo tengo, esto está aquí, porque es tan grande, que yo ya no puedo tener en mi casa nada. Y bueno, si ves, aquí se ve perfectamente que había... Y esto otro grande, que lo llamaban, eso como lo llamaban, lo llamaban el... Era tan enorme, que está aquí también en una habitación, ya que no caben las obras, donde tienen la lavadora, lo de detrás, lo llamaban el... el... el tótem. Un tótem. Un tótem, sí, porque era enorme. Y entonces, lo que sí me obligaron en esa exposición, es a que yo utilizara los... Bueno, el espacio que ellos tenían, tenía que hacer una obra para un tótem, tenía que hacer unas obras para eso. Y aquí yo me decía, esto creo que es en tela. No sé si te lo pone ahí. Me parece que es tela. Es tela, porque yo... Sí, es impresión en tela. Y al final... Y esto también es para hablar del cambio climático, ¿correcto? Sí, sí, todo lo que está pasando ahora. Entonces, había mucha gente... Todavía hay negacionistas, porque bueno, lo sabrás siempre. Bueno, de hecho, poca gente, yo creo que por esta época, andaba ya trabajando en poner de manifiesto todo el problema, en el arte, en los problemas que nos acucian. Tienes mucha razón. Yo acudí a manifestaciones, las únicas que he acudido en Madrid, por las mujeres y por el cambio climático. Bueno, estas son unas mesas que se pueden hacer impresión en cristal. Y entonces eran unas mesas de Ikea, muy baratas, pero para esta exposición, que teníamos sitio, además era un sitio muy bonito, porque eran una gente muy... Bueno, que tuvieron una experiencia corta, pero una galería pequeña, que se llamaba Siluro Concept. Y entonces ahí hice esas mesas, y esas mesas eran baratas, pero con mi obra de arte de encima, tenían que haber costado más. Bueno, vendía muy pocas, porque las he regalado. Y algunas están en esta casa. Y como verás, pues, es muy bonito porque es una... Claro, el cristal es... El cristal que ponía Ikea en la... Era nada, era un cristal que no se rompía, de esos que les pegas con un golpe y no... No sé cómo se llama. Temper... Temper... Temperglass o algo así. Y bueno, con la... Vamos, esta impresión en cristal, también me interesa muchísimo y quisiera seguir. Yo es que no sé por dónde seguir ya, porque no tengo sitio. Y esto es el plástico, me parece, también. Y esta es una obra muy abstracta. Sí. Era en Dibón la otra. Yo no lo sé. Es que yo no me lo sé. No lo sé. Bueno, esto fue la invitación para Trees to Meet You, que como verás, también los árboles han sido siempre una cosa muy emocionante para mí. Y caminaba yo en aquella época, era social de Campo de Madrid, caminaba por allí y también por fuera, en el parque del oeste. Y entonces esa exposición, me parece que fue en... en Siluro. Y yo tenía que hacer una invitación, ¿cómo era aquello? Y entonces había que mandar a mucha gente. Y yo quería que viniera gente, porque aquella gente necesitaban... No sé, era necesario vender, yo creo, casi, porque eran muy... No era una galería muy... Son gente maravillosa. Y quisiera que pongas en algún sitio que hay alguna foto grande que es de Jesús Pozo. Sí, como la imagen que ilustra el encuentro que lo pusimos en el crédito fotográfico. Jesús Pozo, correcto. Me parece que hay que dar crédito a los artistas, porque él, desde luego, ahora se dedica también a otras cosas, pero vamos, es un hombre fenomenal y un fotógrafo increíble. Bueno, yo aquí, la otra que veo son los... Ah, bueno, eso fue en Siluro, que me hizo esa foto tan chula, también de Jesús Pozo. Estoy ahí muy chula. Sí, estás muy chula. ¿Es la caja de las letras? Claro, era en la calle Cervantes. Y entonces él me dijo, ¿dónde te pongo a posar? Y digo, yo poso muy mal. Dice, baja aquí y nos bajamos donde estaban. La gente metía ahí sus cosas cuando iban a trabajar. Bueno, porque era un sitio muy curioso, con mucha vida. Yo lo echo de menos a Siluro muchísimo. Que luego, bueno, aquello se fastidió. Bueno, ya sabes, los artistas y todo esto es otra cosa de lo cual yo no entiendo. Yo sí sé que sacar por lo menos lo que inviertes económicamente. Ya hablo de eso. Sí, bueno. Eso es tremendo. Más exposiciones. Hablando de tus árboles, queridos. Sí, sí, sí. Esto fue en Jaén, ¿no? ¿Te parece? ¿No? En Siluro también. Bueno, esto sí que es en la casa del reloj. Es que estoy viendo estas imágenes muy deprisa. Sí, esto sí, esto es en la casa del reloj en el matadero. Bueno, no está dentro del matadero, lo tienen aparte, es una edificación aparte que me gustó muchísimo ir allí porque había un sitio para los ancianos y en aquel sitio me gustaba a mí saludar y entraron todos a ver la exposición. La verdad. Bueno, era la guindalera, ¿no se llama así? No, no en la guindalera. Espérate, bueno, era una cosa de Tierno Galván que había hecho un barrio. Bueno, esta obra que está aquí la primera, bueno. Esta junto es la que tenemos nosotros. A vosotros, claro, porque es muy buena. Yo procuraba dar lo bueno. Sí, esa obra es muy buena, sí. Y es una, yo creo que ahí tienes árboles, tienes un poco también, bueno, todas las obsesiones mías juntas y funcionó. Además, fíjate, cuando estás hablando y denunciando todos los problemas del cambio climático, los colores se apagan. Hay color, pero no lo hay de la manera que lo hemos estado viendo. ¿No? Es una buena situación. Al menos en este trabajo. No, ese trabajo, yo creo que fue un trabajo importante. Y está en algunas colecciones que compraron en la obra. Y bueno, esta es otra de aquellos igual que te digo que es eso que se pone en un cristal, papel, se echan sales y cosas raras y luego a nada, a cenar y al día siguiente o al otro a ver qué ha pasado. A ver si vino un duende y pintó. Hombre, hay que saber un poco dónde pones las cosas y lo que va a pasar, pero no lo puedes prever. Es todo espontáneo. Entonces, esta otra de aquí a mí me gusta mucho la que está. Esta. Esa es un poco, pues, bueno, la manera de quizás denunciar el... Son unas sombras oscuras y tienen como la impresión, tienes la impresión de que se están como escapando, ¿no? Y en fin, cosas así. Y abajo hay, a mí me han dicho que son esas gafas. Bueno, yo hago muchas composiciones con fotos que tengo y luego les pongo color y las junto, las quito. Y entonces, bueno, pues, esa es una de ellas. Esa fue una exposición magnífica, la de la Casa del Reloj. Como verás, qué bonito el panorama. No me gustaba tanto que se veían las ventanas por detrás, pero es que era así, era un sitio muy grande. Y la comisaria de Carmen Rodríguez Perales, que es, fue una mujer, es una mujer muy encantadora y que fue la comisaria. La verdad, este es el cartel desde el grabado, sí. Vuelta la comiotría. Es un ir y venir constante, ¿no? De volver y volver a sacar técnicas, ¿no? De construir, de construir, ¿no? Es constante. ¿Sabes? No sé cómo se dice, un andamio. Es como un andamio. Ya lo había también dicho un poco Luis. Es como un andamio. tú necesitas algo en que agarrarte, porque con tanta cosa por aquí, por allá, pues puede ser una obra muy buena, expresionista, pero bueno, esas tienen que ser de cuatro metros y yo hasta ahí no he llegado. Sería mucho trabajo. Bueno, esta es una obra que también es digital, pero está realizada en papel y es el mejor papel que hay para impresión digital, que es Hanemule. Y está montado sobre... Sí, sí. Esta es una obra muy bonita, pero es muy grande. Aquí en esta casa hay una versión más pequeña, ¿no? No lo sé. Aquí la vemos. Si vienes aquí, la verás. Sí, es que sí, es algo así como el agua, yo sentía como el agua se va a la mar sucia, ¿no? Y entonces, bueno, los títulos a veces no me acuerdo mucho porque tengo que confesar que para los títulos me ayuda mi hija y a veces un yerno. Digo, mira, entonces ellos me dan opciones, yo digo, ninguno. O sí, digo, ah, esto está muy bien. Bueno, claro, es que oye, una cosa es ser pintora. bueno, esto sí, esto sí fue también una obra en divón también. Mira, aquí vemos esta que veíamos antes, ¿no? Que te gustaba junto a la... Sí, es que esa se puede realizar. Bueno, una cosa, una ventaja de la obra digital es que puedes y necesitas ampliarla, si tienes, si la haces con muchos píxeles, pues puedes ampliarla, pero también la puedes reducir para acomodar al lugar donde se va a exponer. Eso es una ventaja enorme para los artistas, incluso para los galeristas, pero no han, no creen que la obra digital, no mucha gente no lo respeta como una obra de artista importante, porque es que es importante cuando el artista lo hace o ella, no cuando va a un taller, como he visto yo, y bueno, no, es diferente. Pongo un poco de amarillo y un poco de azul. Ah, y esto es el SPY, esto fue en Mallorca, y en Mallorca es que yo conozco, mi hija Cristina conocía a un, bueno, la señora esta es muy importante y tenían una galería en Dinamarca y pusieron en Mallorca tenían una casa y una sala de exposiciones y querían poner en la parte diríamos más privada una exposición de un artista español. Yo no sé si será un requerimiento por ley o porque les gustó lo que yo hacía. Yo los conocí, ella era muy encantadora, había estado mucho en Francia, era Corsa me parece o es Corsa. Y bueno, esa fue una exposición muy bonita donde lo pasamos muy bien. como siempre lo pasamos muy bien en las exposiciones. Mira, me encanta esto. Claro, Art Contemporáneo estará en Mallorquín. Claro, lo que ha pasado es el tiempo por mí, ahora ya no estoy así. Bueno, estás estupenda igualmente. Bueno, tenían en el centro, esto tenía en el centro unas columnas y un, era un lugar maravilloso para estar. Y entonces, afuera, había gente, ves, esto por ejemplo es una foto buena porque era una gran situación. Que por cierto, el marido, yo lo he vuelto a ver y me dijo, ¿usted es la pintora que está exponiendo? Digo yo, sí. Y dice, ¿y cómo ha permitido que pongan en una habitación? No aquí, pero al lado, unas bicicletas. Bueno, que los danis tienen muchas bicicletas y las venden. Bueno, son pequeñas anécdotas que a mí, yo sé que me van a criticar mis hijas, pero bueno, el escalar, esta es muy bonita, esta obra, porque aquí, verdaderamente, yo sentía que la tierra se estaba calentando y era una escalada, una escalada y sostiene. Sí, sí, se ve, se ve. Ya, todo eso rojo. Y bueno, este es un poema, el título sí que es también muy, sugerente y tiene el... Nuestras vidas son los ríos, ¿no? Sí, era un poema que necesitaba mi marido siempre de seguir. Bueno, a mí para los títulos, vamos, me gusta que me ayuden un poco. Aquí estoy en el Quijote, porque era el aniversario, ese año fue el aniversario de Cervantes y en Dinamarca el aniversario de su... de su... bueno, su homólogo, cuál era, espérate, bueno, bueno... Shakespeare. Pero sí, pero es que Shakespeare no estuvo en Dinamarca. Ah, claro. Se llama Castillo de Dinamarca, pero bueno, en la exposición y la conmemoración fue el Castillo de Shakespeare, que era, que fue una etapa muy compleja también de muchas guerras entre los daneses y los suecos y que, bueno, no pasaba nadie por aquel estrecho porque cobraban peaje. En fin, esas historias a mí me encantan porque a mí me gusta la historia y yo he comprado muchos libros en todos los museos que voy, voy a la librería y me compro libros. Esto es de una etapa también en papel Hanemule y es Encina en Primavera, si no me equivoco del título. Y es en papel Hanemule. Bueno, y estos son ya los Wabi Sabis que te digo lo que es el Wabi Sabi es que yo siempre terminaba cuando tenía una exposición le ponía a todos Passepartout de cartón y resulta que tenía una colección enorme y entonces decidí reciclarlos y como no, me ponía a pintar los Passepartout y algunos son más elaborados que otros y entonces para que hubiera un contraste la obra digital dentro o al revés y hay uno muy bonito que es blanco que tiene, que está muy trabajado que tiene hasta pequeñas florecitas pegadas por fuera. Hombre, yo cuando me involucro en algo, por lo que sea ecológico, este, por ejemplo, este tiene florecitas pegadas en el Passepartout, primero los tenía. Bueno, esto es un trabajo improbable, hacer un Passepartout de estos, porque si no es de muy buena calidad se te va rompiendo como por capitas, ¿no? Tienes a mí que comprar que he comprado para un Passepartout de sólido, de buena materia, ¿no? Buena materia. Sí, entonces aquí, sí, dentro, por fuera está eso y dentro me parece que también era... Bueno, es otra foto que ibas a poner ahora. Esto es de Dinamarca. Esto es de la exposición de Triangulation en un... Fue un... Bueno, un Science Journalist Conference, una conferencia de... Sí, te veíamos antes, puede ser, ¿no? Hablar. Sí, que aquí venían luego... Bueno, vinieron muchos estudiantes desde Alemania a este congreso y entonces me los presentaron y en un momento dado yo me quedaba sola y me dijeron ¿quiere que la acompañemos? Y me acompañaban muchísimo y nos reímos muchísimo y aquí es... Al final es volver a la idea del collage de grabados, ¿no? Esto. Pues a lo mejor sí porque es una mezcla, es como un puzzle. Lo que pasa es que estos son planchas de mezcla. Sí, claro, sí, sí, pero que es como una reinvención de algo que ya trabajabas 30 años antes. No sé, no sé, que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. No, no dices una barbaridad, es verdad, porque es un puzzle lo que hice y entonces como me encanta la geometría y me gustan mucho también los triángulos y todo eso, pues pensé que con un triángulo siempre se puede hacer un rectángulo según cómo se ponga y si no se ponen unos de pico y así. Y entonces eso fue una exposición en donde había tres paneles, uno era el calentamiento en sí, que es el que tiene más rojos, el azul sobre el mar y el otro me parece que era sobre... Bueno, yo no me acuerdo en la otra es que no estoy viendo la glaciación, ¿no? Primero todo agua y luego todo se llega. Agua, agua y fuego y el otro así, el otro era no sé, la solución. El caos, ¿cuál es el caos? Es que no los veo bien, había una que era caos. Pues debe ser el último, no lo sé, no lo sé. Bueno, uno es caos y eso es que es un problema grande económico porque hacer una impresión de todas estas obras cuesta mucho dinero en cualquier sitio y no las hacen en otras partes. ¿Y esas plantas todavía las conservas tú? No, eso se quedaron en Dinamarca porque se, en cierto modo, yo lo doné allí a los organizadores de periodistas científicos y como no se querían quedar con uno o con otro, se quedaron en un sitio temporalmente y no sé por fin lo que habrá pasado porque de momento ahora no he vuelto por Dinamarca porque eso fue en el año 20-17 y bueno, yo creo que es una obra importante también. Eso no se hacía, ni siquiera allí había gente que hacía ese tipo de, aquí sí, en Madrid hubo enseguida gente que hacía ese tipo de impresión, que lo cuecen, sabes que está cocido, eso es como un esmalte, lo puedes lavar, sí, sí, lo puedes lavar, es una cosa, bueno, yo creo que es maravilloso porque tú haces en un papel, tú haces tu obra digital, hacen un transfer a un papel, del papel lo ponen en una plancha de aluminio muy fina y lo cuecen a 140 grados y aquello queda un esmalte como aquellos antiguos que hacían. ¡Oh, qué pasada! Sí, es una pasada y esto queda para toda la vida. Lo que ya te digo, es carísimo hacerlo en cualquier sitio. Sí, sí. Pues sí, eso que tienen los daneses. Bueno, yo creo que ellos aportaron mucho porque, bueno, fui muy, fui muy agasejeada. Es que todas las partes he sentido mucho cariño y eso es lo que yo busco. Claro, porque tú también lo das, entonces eso pues es recíproco. Bueno, hemos visto esta cantidad de trabajo digital que no es ninguna 0,3 de todo tu trabajo en lo digital, pero es cierto que a pesar de que la pintura también siempre ha estado presente, ¿no? No lleva solo la década, no lleva solo el nuevo milenio haciendo trabajos digitales, ¿no? Porque, de hecho, hace poco más de dos años vuelves a ella de una manera más intensa. ¿Qué te aporta, a diferencia del arte digital? ¿Qué te aporta la pintura que no te aporta? Hombre, sí, es diferente, es diferente porque el arte digital hasta que no lo sacas del ordenador, estás viendo una pantalla pequeña porque yo tengo una EZO y luego tienes que decidir en qué formato va a ir, en qué técnica y yo, bueno, el soporte. Entonces yo tenía ganas de volver a la pintura y es que además fue por casualidad porque tenía unos lienzos en mi terraza de Madrid que no me gustaban y entonces los metí en la lavadora con mucho alejía y quedaron unas huellas muy bonitas. Digo, mira, aquí voy a hacer una obra ahora con óleo y bueno, y esta es dibujada, esta es dibujada en un papel también y esta es también de ese momento, que es como un puzle. Entonces vuelves a esta otra que es la grande, la grande, ese es un óleo, ese es un óleo también. Hombre, uno de los óleos más bonitos y mira, y este fue, yo venía en ese momento de Asturias y pasas por uno de los, esos puentes que hay tan maravillosos que son para llegar a Galicia o para Asturias, no sé cuál de los dos, es para Galicia el que, de este. Esos puentes que son, están cerrados por arriba, ¿no? Y entonces, bueno, yo me inspiró mucho eso y me parece que lo llamé algo así. Ahora no me acuerdo el nombre, fíjate, es que no me puedo acordar de todos los títulos. Bueno, y menos con tanta cantidad de obra. Claro. Es que son más de 40 años trabajando por y para el arte. Sí, bueno, aquí, aquí yo la geometría la metí a base de unas tiras de un esparadrapo muy bueno que compré, que era ecológico, que era, en la farmacia me aseguraron que no tenía ese pegamento malo que hay y entonces empecé a dividir la tela porque estaba muy arrugada, pues con eso y a pintar por encima y salió esto. Ah, pintabas encima, no era la huella que dejaban, al contrario, era pintar por encima. Sí, sí, no, el esparadrapo se quedó o yo no sé si pinté o lo, mira, no te puedo decir si no lo veo de nuevo, que no sé dónde está. Yo ahí, había, hay veces que hago tantas cosas espontáneamente que es que de verdad no lo puedo explicar, es el momento, hago lo que se me ocurre para solucionar un problema estético muchas veces que a mí me surge. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Bueno, nos queda todavía porque este año no has parado a pesar de este maldito virus, por suerte tienes la suerte de marchar con tu hija Kat a Tembleque y llevas todo el año desde donde estás conectada ahora mismo. Bueno, ¿cómo lo has llevado? ¿Qué supone para ti como artista esa privación de libertad a las circunstancias? ¿A ti que te gustan los paisajes, viajar para inspirarte? Es terrible, pero más tristeza me causa todos los muertes que ha habido. O sea, es tristísimo. Es que me, hay veces que, no sé, pongo un poco de jazz para dormirme porque si oigo las noticias ya no puedo. Es tristísimo, ha huerto tanta gente y todavía lo que falta. Y ahora con las variaciones, bueno, no sé, es una peste. Es como aquella, bueno, yo había visto, en donde lo vi, en Bruselas, muchos de las pinturas, había pinturas de la época de la peste, aquella primera que hubo, yo que sé, en algún sitio lo he visto y bueno, y en el Prado, en el Prado hay imágenes imponentes también de gente muriéndose tirados por las calles. Es muy triste, yo ahí no puedo decir más que como artista no me pasa nada, me pasa como ser humano. Es muy triste, muy triste. No hay otra palabra más que lágrimas porque mucha gente se ha quedado en el camino y lo que queda por venir, lo que queda por venir. Hasta que esto esté estuvo. Esperemos que se vaya solucionando. Pero es cierto que frente a esa tristeza y iPad en mano, tú no has parado de trabajar y te has hecho una auténtica influencer. ¿Qué dices? No, creo que no. No, me refiero a que te has metido en Instagram, una aventurera como tú, a compartir tu obra en un acto más de generosidad y bueno, estamos viendo ahora en pantalla un poco lo que he publicado últimamente. Mira, aquí hay uno que es más arriba, un pequeño molino, no más para abajo, ahí. Ese que es tan pequeñito, que está cortado. Pues eso fue hace dos días o tres que me fui caminando y vení muerta porque los molinos siempre están en alto. Entonces, iba cuesta arriba, cuesta arriba por una carretera de tierra porque sabía que había allí un molino abandonado y así lo he llamado, molino abandonado. Entonces, empecé a caminar y cuando me di cuenta que tenía que volver y se echaba la noche, oye, me dio hasta, digo, yo voy a caerme por aquí porque verdaderamente no había nadie y no tenía miedo a nadie porque temblé que no pasa nada de eso. Pero le tuve que poner un poco siniestro el... Sí. Sí. Y entonces, bueno, los molinos a mí siempre me han gustado mucho porque también me gustan mucho Cervantes y he sido muy... He leído bastante del Quijote, me he reído más con el Quijote que con ningún otro libro. Esto es un paisaje de aquí porque yo paseo por una carreterita que está llena de árboles en un lado nada más y del otro lado hay como unos... Bueno, hay campos de cereal, cosas así y a lo lejos la carretera. Entonces, bueno, si voy a un atardecer y veo todo eso tan bonito, pues quería poner una imagen un poco pues pink and green que es una combinación muy romántica y no, esto a mí me está dando mucho para mí personalmente el día que no tengo algo me pongo enferma porque digo hoy no he hecho nada o me pongo a dibujar y ahora tengo cosas que hacer aquí que no me apetece ponerme a dibujar porque estoy todavía enganchada con lo de los... con lo de lo digital. Bueno, con esto de Instagram. Lleva mucho trabajo y hace... Ese es un pequeño vídeo este, el del medio. Voy a compartir. Es que tiene mucho naranja y amarillo. Este. Ese. Vamos a disfrutarlo. Es muy corto. Si no, no puede ir en Instagram. Sabes que tienen... Hasta un minuto. Hasta un minuto los postes. Claro, sí, bueno, yo lo hice más corto para que me lo cogieran. Pero era un atardecer y todos esos arbolitos con la nubecita negra que había en un lado pues yo lo... Me inventé más cosas alrededor para que... Y entonces eso es simplemente timelapse. No es... No estoy filmando un vídeo. Es cuando tienes... Si alguien ahí trabaja con Photoshop, cuando tienes muchas ventanas abiertas y no las cierras, tienes una opción de poner timelapse y entonces te va poniendo como... Te forma un vídeo. Una cosa así por el estilo. No sé. No sé. Yo técnicamente no me gusta explicar nada porque como todo lo que hago me sale... Diego... Mi madre decía si tiene barba San Antonio y si no la purísima o algo así. Decía una cosa así. Yolanda, dicen en el chat que si puede... Dicen en el chat ¿Es Yolanda una precursora del reciclaje en el arte? De arte? Ah, bueno. Me parece que no soy precursora pero sí una seguidora. Me está poniendo ahora. Me oye cuando dije eso. Sí, claro. No soy precursora. Creo que hay que seguir por ese camino en todo lo que uno hace. Y a veces se puede reciclar materiales buenos y salen cosas muy buenas, muy divertidas. Bueno, ¿y qué proyectos tienes en mente? ¿Qué planes tienes para el futuro ya para ir acabando la sesión? Ya esperar a que me vacunen y bueno, poder viajar de nuevo a algún lado, a Dinamarca, a la Isla de la Rosa que aquello también quizás lo voy a vender porque yo ya no quiero tener tantas cosas. Bueno, igual me voy al Cala de Nantes te lo dije un día. Sí, tenemos que vernos. Antes seguiremos a la Teatembleque. Ah, bueno, me parece genial. Si queréis venir ya se podrá estar cuando va a haber un buen tiempo al aire libre se puede comer y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues encantados. Seríais very welcome. Bueno, Yolanda, es un orgullo y un placer haber pasado este ratito contigo. Gracias por contarnos tantas cosas. La verdad es que ¿te has planteado escribir tus memorias? Me lo han recomendado hace poco. este amigo que tengo americano, Marc Ascuino, del Centro Cultural que además de embajador es muy creativo y hace poco me dice ¿te has planteado escribir tus memorias? Digo, yo escribo muy mal. ¿Me las escribes tú? Yo escribo mal, no es lo mío. Pero bueno, no sé, yo creo que no. Eso es cuando uno se mueve, ¿no? Es que es una vida tan intensa dedicada al arte con tantos referentes, con tantas personas del mundo del arte de muchos países del mundo con los que te has encontrado y de los que has tomado como fuente, ¿no? Y que te han inspirado y que no te han enseñado cómo trabajar los papeles. japoneses te ha servido para ver qué tipo de máquina, como decías antes, para cortar o si no, para que, no sé, son una cantidad de evidencias que al final es como que evidentemente el gran artista no puede separar su vida de sus creaciones. No, eso es así. Lo único que pasa es que es difícil explicarlo y escribirlo porque la escritura no es lo mío. Ya te digo que los títulos me tienen que ayudar. Bueno, pues habrá... Algún día te digo ¿cómo llamarías esto? Hombre, no quiere decir que voy a decir lo primero que me digan. Igual no me gusta ninguno y de ahí sigo mirando más palabras, más sinónimos, más antónimos. Porque explicar con palabras ayuda a la gente a veces a ver una cosa. Yo creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Yolanda, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que habéis compartido este ratito de jueves con nosotros. Os esperamos en nuestro canal de cultura de la universidad. para todos aquellos que no hayáis podido conectaros, no os preocupéis, que ya sabéis que el enlace se mantiene en nuestro canal de cultura. Y Yolanda, a ver si pronto nos vemos de manera presencial. Que cambia mucho. hago el emoji este porque verdaderamente sería muy bueno. Yo estoy deseando por ver a la gente sin mascarilla y poder hablar libremente. Y nada, por parte del departamento de exposiciones, muchísimas gracias a Kat, que es tu hija y que nos ha ayudado a recopilar todo este fantástico material. Nada, de casta le voy a dar algo. Mi hija Kat es la que ha hecho toda la documentación porque además es que años atrás ha estado escaneando y haciendo esto. Si no, yo que lo dejo todo en una esquina sin terminar, pues a lo mejor se iba a la basura. Bueno, luego lo sacarías y harías otra cosa. ¡Ay, qué encantadora eres! De verdad, muchísimas gracias. No sabes la diferencia que es porque yo tenía miedo, bueno, no sé, no hacerlo bien, pero bueno, he sido muy... Más miedo tenemos nosotros de no ver a lo mejor pues todas las imágenes y el momento apropiado. Por favor, no digas eso, no digas eso, todo está fenomenal. Estoy muy agradecida a todo el equipo vuestro y lo habéis hecho con mucho cariño indudablemente y yo os doy la enhorabuena a vosotros. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias y gracias a todos y bueno, finalizamos la emisión por hoy. Hasta luego. Chao.